Bueno, seguimos, buenas tardes con la clase. Y en cierta manera voy a explicar algo que ayer la periodista Aristegui me preguntaba, o anteayer, bueno, ¿qué es la ética? Y yo le dije, bueno, mire, un semestre no me alcanzaría para responderle, ¿no? Y entonces uno siempre está con un problema. Porque qué bueno que se habla de la ética y la política, pero qué malo lo que la gente entiende por ética. Y por ahí entonces estuve hablando también de la cartilla e hice un juicio un poquito objetivo sobre ella, pero me pasé un poco cuando dije que era de más aburrida. Eso está feo. Y es muy subjetivo para otros que lo proponen, es muy importante y divertido, ¿no? Pero entonces estuve ahí, no es fácil responder en público, hay que medir las palabras y después uno se arrepiente. Pero en fin, creo que no cometí demasiados errores porque era algo público, pero al mismo tiempo interno a un partido. Entonces, es difícil. Esta es la clase quinta. Los principios normativos de la política. Está en mi página el programa y va a estar también todas las clases desde la próxima semana. Les vamos a pedir a los compañeros técnicos de que también suban a mi página y a la facultad las clases para irla repasando. Esta clase, los principios normativos de la política, es justamente el tema. Que se habla tanto. La ética es necesaria en la política. Los políticos no tienen ética. Hemos tenido una fenomenal corrupción. No ha habido casi ninguna institución. Aún las que deben procurar juzgar a la conciencia ética, la política tampoco funciona, el poder judicial tiene problemas, el ejército tiene problemas, la policía tiene problemas. El capitalismo, aún que se decía, no, el Estado no se va a administrar, hay que privatizar. Miren el caso de Obedebrecht, que tenía una transnacional brasileña, era toda una sección de la transnacional con edificios y secretarios y secretarias y computación y todo, para extorsionar a los gobiernos. O decir que era una sección oficial de no ética o de corrupción. Y ahora corrupto a medio mundo latinoamericano, porque es donde más ha estado presente. Entonces, la ética. Primero, bibliografía. Tres trabajos. Hoy, como hablo de ética, tengo que presentarles un otro trabajito. Se llama Las 14 tesis de ética. Hacia una, la esencia del pensamiento crítico. Y cuando digo pensamiento crítico, ya lo digo en general, de todas las ciencias. Más en el mismo CONACYT, que es el consejo que tenemos para la investigación. Me han pedido una conferencia ética, ciencia y tecnología. Porque como no se enseña en ninguna facultad, fuera de filosofía, pero de la carrera, la ética, ni en la primaria, ni en la secundaria. Y yo digo, ah, hay en la prepa algún curso de ética. Y yo digo, van a ver en comparación a lo que yo hago, me parece que es unos programas malos de ética y muy de una escuela ya superada lo que se enseña en la prepa. Así que, ni donde se enseña, se enseña bien. Y qué decir en la universidad. Sin embargo, tendría que haber en la universidad un departamento y un instituto de investigación de ética para formar los profesores de ética en todas las carreras. La ética en la tecnología es posible, por supuesto, y en la medicina, pero no la bioética que estudia, que no maten al que ya está en sus últimas, sino el sistema médico como sistema en manos de las transnacionales farmacéuticas para explotar la enfermedad. Voy a decir que nuestros médicos van a ser instrumentos de un sistema capitalista que explota la enfermedad. Miren lo que les estoy diciendo. Yo presenté un programa en medicina, me lo rechazaron, porque no era bioética en el sentido casuístico, pero también hubo una ética de la ingeniería y de la sociología para pasar a nosotros, la ética y la historia. Claro que hay. ¿Desde dónde yo hago la historia? ¿Desde las clases dominantes o desde los grupos dominados? No es lo mismo. Es la historia del pueblo mexicano que de las élites y las grandes batallas y los gobernantes. ¿Y qué pasa con el pueblo mientras tanto? La historia la puedo hacer desde abajo. En fin. Ética. Entonces, la tesis 1 y 2 de este libro, que es de la página 15 a la 36, trata el tema de hoy. De las 20 tesis de política, son la tesis 9 y 10, de la página 69 al 84. Pero del tomo 2 de la política de la liberación, son los parágrafos 24 a 27 de la página 347 a 516. Voy a decir que hoy me voy a pasar 150 páginas de este libro. No se puede. Entonces, voy a ser como aquel que se pone las botas de las siete leguas y voy a ir saltando de siete leguas en siete en las tesis fundamentales. ¿Cómo entiendo yo la ética? ¿Cómo la ética es subsumida y no aplicada a la política? ¿Por qué hay principios éticos y no hablo de valores? Yo siempre critico eso, a ver si puedo hoy dar la tesis fundamental que la he explicado muchas veces. Y en principio, los tres grandes principios de la primera parte del programa, que es la primera constelación, la positividad política del sistema vigente, de un sistema vigente que funciona. Ahí va a haber tres principios, pero esos tres principios van a ser de nuevo pensados en la segunda constelación y de nuevo pensados en la tercera y se van a devenir como nueve formulaciones éticas, no tan simple como el imperativo categórico que era uno. Claro que hablaba del imperativo de la ética justamente en general. La ética, ya dije que no es lo mismo la poésis que la praxis. La poésis, de donde viene poética y producción, es la relación del ser humano y la naturaleza dentro de la que estamos. No simplemente como un objeto como la he presentado durante muchos años. La naturaleza no es solo un objeto, sino que la tengo a la espalda y me constituye como corporalidad. Al decir corporalidad, digo en mi ser humano. No estoy hablando cuerpo-alma, justamente es el problema en la cartilla que Alfonso Reyes habla de veres del alma y del cuerpo y es un griego y yo soy completamente contra el enocentrismo, que es la madre del eurocentrismo y que es la fundamentación del colonialismo. Entonces, no me hablen de los griegos a mí, que los conozco muy bien, que abro el griego, que lo leo en mis primeros años. Pero ahora más bien veo a los griegos muy negativamente. Una sociedad esclavista, dualista, que habla que el cuerpo es el origen del mal y el alma es una y cae en un cuerpo y el tener un cuerpo es el pecado original. Eso no es un problema semita, ni cristiano, ni musulmán, es griego. Pues jamás la Biblia, semito cristiano, habla del pecado original. Adán y Eva, que es un mito, no es del pecado original, es del pecado humano. Oye, el que habla del pecado original es Plotino y el pecado original es el alma ingenerada, divina y eterna que ¡pum!, cayó en un cuerpo. Y esa fue nuestra desgracia. Y entonces tenemos un cuerpo. Hasta que muramos. Y Heráclito y todos piensan, ¡ah!, el día en que morimos es el día realmente que nacemos a la inmortalidad del alma y pasamos a la convivencia con los dioses. Entonces, esa ética es una ética esclavista y sigue funcionando para los que reempasan el esclavismo por el feudalismo y por el capitalismo. Entonces no puedo aceptarla. Cuando escucho eso se me paran los pelos de punta y más de punta cuando no he ido al peluquero. La ética viene de éxos. Y el éxos, como ustedes ven, digo, yo estoy todavía matando a mi padre. Que era, digo, por Freud, no mi padre es el real, que era un gran tipo. Pero esto de matar al padre. Entonces, el éxos, que significa al principio el lugar donde vivían los puercos y después la morada de los animales y después la morada de los seres humanos y por último los usos y costumbres donde vivimos cotidianamente. Y de ahí viene la palabra éxos. ¿Qué significa y de cuál viene la ética? Mors viene del latín y es lo mismo, son costumbres. Los costumbres de un pueblo. Entonces, la ética tiene que ver con la praxis, no con la poiesis. Tiene que ver con las relaciones interhumanas comunitarias y no tanto como la técnica relación del sujeto con la naturaleza, pero no entre los seres humanos. Entonces, la ética, ¿qué es al fin? De nuevo, si dedicara todo el semestre y podríamos hacerlo, iríamos mucho más lento. Pero voy a la síntesis. La ética es la teoría general de todos los campos prácticos. Ella misma no es un campo. Un acto bueno, ¿qué significa? Pues en abstracto. Yo puedo hablar de una buena madre, pero ella es una relación familiar. O un buen obrero, y esa es una relación económica. O un buen presidente, y es una relación política. O un buen militar es una relación estratégico-militar. Eso es un campo. Entonces, hay muchos campos. Y ya dije muy rápido que era un campo. Reemplazando en la palabra campo lo que el marxismo tradicional llamaba una instancia. Hay tres instancias. La política, la económica, la política y la ideología. Tres. Digo, no, no hay tres. Hay una cantidad indefinida de campos. No hablo de distancia, hablo de campos. Con precisión. Y entonces, hay un campo económico, un campo político, un campo aún deportivo, se puede jugar un partido y, pum, pegarle al otro, quebrar el pie jugando y haciéndolo sin intención o queriéndolo tirar. Y no es lo mismo, entonces. En que lo hice sin intención, pero lo hice ya sumiendo la ética, porque fue no jugando, sino liquidando a la otra persona en su capacidad de seguir en esa profesión y lo puede invalidar para no jugar más y el pobre pierde su recurso profesional, etc. Campos N. La ética no es ningún campo, ni como tal tiene campo, sino es subsumido en cada campo. Y cuando digo subsumido, significa algo así como que yo, cuando agarro un pedazo de pan, me lo como, lo dijeron, y negué el pan. Y ahora el pan es mi cuerpo. Me lo incorporé, lo digerí, lo subsumí. Es una palabra técnica que justamente Hegel usa mucho y que Marx lo usa en latín, subsumción en alemán y aufhebung dice Hegel de la misma manera. En vez de subsumción es el que sube hacia arriba y subsumción es el que agarra lo que está afuera, lo mete dentro. Pero cambia de naturaleza, porque el pan que forma parte de mi cuerpo ya no es más pan, lo he negado. Y en muchas traducciones de Hegel o de Marx se habla, la subsumción es negación, cuidado, es negación del pan como pan, pero es la subsumción del pan como mi cuerpo. Entonces no lo niego del todo, sino que lo que no era yo, ahora es un yo, cuando lo dijeron. La subsumción es una transformación. De tal manera que la ética va a tener principios y son principios éticos, ya vamos a ver, pero subsumido en la economía se transforman en principios económicos. Aquí puedes decir, no mates al prójimo, pero eso es abstracto. No mates al obrero al no pagarle el justo salario. Eso ya fue subsumido en la economía. Respeta el voto de alguien. Eso ya es un principio no general, sino es no matarlo como elector y es ya político. Es un principio político. El deporte igual en la... El campo político, varón-mujer, el machismo niega a la mujer y la domina. Y entonces la mujer tiene que afirmarse y eso sería un principio ya del género. Y así. Entonces, una cosa son los principios éticos. y otra cosa son los principios políticos. Y se confunden. Porque dicen, y yo lo tengo que usar porque es lo que se dice, es necesario ser ético en la política. Sí, entiendo lo que se dice, pero no es exacto. Exacto es ¿cómo vamos a dominar el principio ético en la política? No le puedo llamar principio ético porque lo ético es abstracto y el campo ya es concreto. Pero lo que pasa es que un principio es también, voy a usar otra palabra, normativo. normativo es prácticamente un sinónimo, pero no exactamente. Norma y cumplir la norma es lo normativo. El principio ético es una norma y el que cumple la norma es normativo. pero yo voy a distinguir hay principios éticos abstractos para todos los campos y hay principios normativos propios de cada campo. Y no voy a hablar entonces más de principios éticos en la política, sino que voy a hablar de principios normativos de la política que son todos los principios éticos subsumidos y transformados como política en la política. No matarás entonces es abstracto pero no mates al antagonista acontece en la política en vez de convencerlo para que esté de acuerdo le hago un atentado y lo mato efectivamente pero no es lo mismo matar en general que matar al antagonismo político porque matar al antagonismo político es negar la política porque la política se juega dentro dentro de una comunidad donde va a haber oponentes inevitablemente como dice Karl Konse Karl Schmitt mira esta palabra Schmitt es alemán se dice Schmitt pero no es la misma que en inglés Schmitt entonces hay que pronunciarlas de otra manera Karl Schmitt que es un autor alemán dice la esencia de la política es tener amigos y enemigos es una tensión entre amigos pero el enemigo no es un enemigo total como en la guerra que en último caso podría matar no es un antagonista que como es parte de la comunidad es otro miembro y debo luchar contra él pero dentro de una fraternidad que me impide matarlo entonces no mates al antagonista no es lo mismo que no mates en general porque y en cambio si digo como militar no mates al enemigo ahí estoy hablando de otra muerte que es física real y que lo puede eliminar y a su vez si lo digo en el género le digo al varón no mate los derechos de la mujer y ahí entonces tiene otro sentido quiere decir entonces que yo no voy a hablar de principios éticos en la política ni voy a hablar la relación ética y política hay unos libros que se llaman ética política el problema teórico es que si yo hablo de ética y política yo puedo pensar toda la política sin la ética y luego y luego ver la relación como decir la casa verde y entonces pero si todas las casas fueran verdes ya no puedo decir la casa verde porque ser casa tiene que ser verde y entonces tendría que decir el verdadero de la el verdadear de la casa es así o así yo no voy a hablar de la relación de la ética y la política sino de los principios éticos y de los principios normativos de la política no hay política como tal sin principios normativos o es decir que la esto forma parte de la esencia de la política no hay relación externa no es la cabeza y el cuerpo no no la cabeza no es una parte y mi cuerpo es otra porque la cabeza es parte de mi cuerpo entonces lo que tengo que decir a ver cuál es la función de la cabeza en mi cuerpo porque no hay cuerpo humano sin cabeza no hay política sin subsunción de los principios éticos pero si podría yo decir no hay ética hay ética sin política perdón hay política sin ética porque la ética ha sido subsumida y no como independiente ahí habría muchas posibilidades y les podría citar a muchos autores es notable que el libro llamado ética anicómaco de aristóteles empieza hablando de la política quiere decir que para aristóteles el tema es la política y los principios de la política que llama éticos y yo llamo normativos me gustaría preguntas pero se haría muy largo de todas maneras léanlo esto en el librito está dicho explícitamente y en el tercer tomo vuelvo sobre el tema el principio es y aquí si le doy la razón a Kant el imperativo de Kant es un imperativo obra de tal manera y al decir obra es un imperativo eso significa que es un juicio que obliga a la voluntad y la inteligencia a hacer algo praxis algo obligar que significa obligar viene de obligar ligar a aquello que tengo enfrente lo ato estoy atado a hacer algo a que se opone la obligación la verbindlichkeit dicen los alemanes y Kant lo propio de la ética o lo normativo que yo puedo o no puedo hacerlo las leyes naturales los animales que obran por instinto aunque ya los más desarrollados primates empiezan a tener una cierta capacidad de responsabilidad aunque no parezca entre los los que obran por instinto no pueden tener obligaciones hacen lo que hacen por las leyes de naturaleza un pajarito vuela porque vuela y cuando tiene hambre busca el alimento no puede decir hoy estoy en huelga de hambre porque no voy a comer eso ya sería algo que voy a explicar entonces todo el ser humano estrictamente de manera plena es el único que tiene obligaciones y tiene obligaciones en el sentido que acabo de expresar de que ante diversas posibilidades que se le presentan al sujeto puede elegir una u otra o por último no elegir ninguna decían los clásicos queda como indiferente ante las posibilidades y por qué porque toman las posibilidades de un horizonte mayor que es su mundo heidegger le llamaría el mundo Welt el mundo es un proyecto futuro también que retiene el pasado y ante el cual se abren posibilidades la posibilidad uno la posibilidad dos la posibilidad tres entre los animales no tiene posibilidades lo que se le presenta es necesario tiene que hacerlo el ser humano como tiene una universalidad dice con esto podría hacer tal cosa con esto podría hacer otra cosa con esto puede hacer otra cosa cuál conviene más al fin que la realización de mi vida y bueno esto está bien pero tiene un problema y este no cómo se llama eso la libertad el hombre es libre ser humano perdón el hombre machismo el ser humano es libre porque es libre porque tiene una capacidad de universalización pero también tiene una afectividad de un proyecto amplio donde no queda atado a ninguna de las posibilidades quiere decir que la ética nació en un momento muy particular de la historia del cosmos hace 18 mil millones de años parece o 16 o 15 estamos discutiendo pongamos 15 15 mil millones de años pues bastante fue el Big Bang hace 5 mil millones se solidificó la tierra ayer hace 3 mil 500 millones surgió la vida no sigamos todo hace 4 millones de años surgió el Homo Ailis todavía no eran humanos hace unos 400 mil años ya surgió el Neandertal y otros y hace como 200 mil surgió el Homo Sapiens miren si yo trazo acá esto miren lo que significa 1 millón 500 mil y esto 2 quiere decir 750 mil veces más que el surgimiento del Homo Sapiens es el universo que sí que anteayer nació el Homo Sapiens y el Homo Sapiens es el primer ser cósmicamente hablando que tiene conciencia y autoconciencia y al cual se le presentan posibilidades nació la ética la ética nació cósmicamente no creen ustedes que hubo siempre cuando no había Homo Sapiens no había ética porque todo surgía por necesidad eso es un milagro tremendo digo milagro porque no lo explicamos todavía de ninguna manera estamos rajuñando el 1% del asunto que es la vida y como llegó a construir eso se llama una célula nerviosa y como tenemos cientos de millones de miles de neuronas en nuestra cabecita a veces a veces bastante inconsciente que no no sabemos para qué tenemos cabeza pero en fin la tenemos fue un don un don que no sabemos apreciar desde que surgió el cerebro humano que es capaz de tener autoconciencia neocortical la parte arrugadita al cerebro es lo neocortical es lo más teórico y la parte de adentro se llama el sistema límbico apúntenlo porque es necesario límbico este sistema límbico tiene que ver con la ética y la política y no juega malas malas posibilidades es el querer el amar pero sin lo cual no funciona el ser humano entonces lo neocortical es más bien el logo la razón y determina de alguna manera el sistema límbico pero el sistema límbico determina al sistema neocortical yo voy por el periférico con el auto y alguien frena yo freno y ni supe lo que hice no dije ahí viene uno se está acercando voy a chocar entonces donde estaba el pedal aquí le apreté y ya me lo atropellé al otro fue una acción ligada al sistema fictivo que ante el peligro de la muerte reacciona antes que el sistema neocortical que llegaría demasiado tarde se hace todo el proceso teórico bueno lo límbico y lo neocortical es lo que constituye es lo práctico la praxis la praxis no es teoría pero tampoco es afectividad es justamente la codeterminación del sistema límbico afectivo y el sistema neocortical racional ya estoy hablando no como Aristóteles sino a partir de la neurobiología que se enseña en la facultad de medicina tenemos que hablar como se habla hoy es esencial entonces el que el afecto piense un fin no piense que el afecto quiera un fin que la razón comprende como más allá de toda posibilidad que yo empuñe lo que haga no va a ser perfecto ni va a cumplir mi fin sino un aspecto y entonces miren como es si yo elijo tres ahora los dos quedaron eliminados y ahora tengo A B C y ahora elijo C y eliminado y ahora es Alfa Beta Gamma y de pronto mi vida va por acá y que pasó con todas estas otras posibilidades ya son imposibles yo fui determinando mi ser futuro pero lo fui eligiendo entre posibilidades no elegí necesariamente porque no sabía qué posibilidades se abrían desde la que elegí es un ser que se va determinando entonces vean ustedes lo que es la práctica y cómo funciona entonces el imperativo que hace la ética la ética llena todo el ámbito que el instinto no necesita como el instinto es determinado por uno no puede ser bueno ni malo el león es como ese come a la cebra que viene y cuando está satisfecho puede lamer a la cebrita chiquita ya no tenía hambre hasta le ayuda a que se vaya ya comió pero cuando tiene hambre se lo vuelve a comer pero tiene necesidad el ser humano no el ser humano se le abre en posibilidades y qué pasa entonces con las posibilidades qué eran las correctas y fue tomando las incorrectas qué es lo que determina lo incorrecto de una determinación eso ahí viene la ética lo instintivo es uno ahora tengo tres elijo uno y me va mal digo no lo tengo que repetir y si pudiera voy a empezar el nuevo y voy a hacer el dos en vez del tres la libertad juega sobre lo que no eligió y ahí está la posibilidad del mal pero en qué consiste la posibilidad buena y mala cuál es el criterio entonces una ética de los valores dice un valor los valores determinan la ética Max Scheller Max Scheller es un autor alemán que critica a Kant y habla de la ética material de los valores y todo el mundo habla de los valores he visto que el presidente en las últimas mañaneras ya no usa la palabra valores y usa la palabra principios está bueno porque he criticado duramente la ética de los valores ¿qué es un valor? un valor es algo muy simple si hay una cosa y tiene un fin el fin determina el valor de la cosa la cosa no tiene el valor en sí sino el fin determina la cosa he llegado a este punto siempre me pasa que entonces doy el ejemplo porque ya como hace un rato que estoy hablando tengo set que es lo que da valor al agua lo que Marx llamaba valor de uso y saben que creo humildemente que Marx no llegó a distinguir entre propiedades naturales de las cosas y como se constituye el valor de uso Marx creyó que el valor de uso lo hacía la naturaleza y corrige el programa de gotas de la salle le dice ¿cómo cómo que creamos el valor de uso? lo hace la naturaleza no mi querido maestro yo soy marxista teóricamente hablando no soy marxista linista del siglo XX no no Marx lo he leído con microscopio y soy marxista pero un Marx distinto al 99% de mis colegas marxistas incluyendo Lenin y hasta Engels Marx era distinto a lo que pensaba Engels bueno mire cómo es la cosa el valor ¿por qué el agua tiene valor? si no hubiera ningún ser viviente que está constituido por agua y necesita reponer el agua y necesita reponer el agua cuando siente la necesidad de tomar quiere decir que mi corporalidad viviente me dice o tomas agua o te deshidratas ah que bien y qué pasa con que me deshidratas si te deshidratas del todo te mueres hacha la cosa va en serio la ética no es el florero que se pone al final de la cena para que después que se come o la buena comida ah que linda flor se toma un cafecito de postre la ética la ética es el plato duro de la cena lo demás son entradas y salidas porque la ética tiene un criterio absoluto no digo relativo profesor absoluto como eso usted no es postmoderno de ninguna manera estoy infectado por esa enfermedad tengo un principio absoluto y desafío que alguno me lo critique pero esto no se lo digo a ustedes lo dije a Apple y lo digo a los mejores colegas de las mejores universidades del mundo y me miran y dice y se quedan callados el criterio de todos los valores es en último término la vida el acto bueno va a ser un acto que posibilite la vida tengo sed porque tengo que reponer el agua y si no la repongo me muero entonces cuando tomo agua repongo el agua y vivo no hay tres hay dos y es el fundamento de la racionalidad pero no capitalista el capitalismo tiene todo el principio de racionalidad el aumento de la tasa de ganancia yo puedo quemar la selva en Brasil para liquidar todos esos árboles de la selva que no sirven para nada y entonces después que liquide todo pongo la agricultura produzco soya otra parte la dedico a la ganadería y la gran transnacional exporta de Brasil viene para el mercado mundial y saca grandes ganancias ganancias ese es un criterio de la racionalidad algo es productivo si da ganancias el estudiante dice ¿qué voy a elegir? voy a elegir filosofía ucha cuando le dije eso a mi padre casi me echa de la casa era un médico bien positivista agnóstico de la reforma universitaria de Córdoba en Argentina y te vas a morir de hambre voy a decir no iba a ganar nada esa era la gran pregunta y yo le digo lo siento casi me echa no me he logrado durante un año empecé a estudiar empecé a ser buen alumno le contaba cuando ya me fui a Europa iba sacando títulos entonces a mi padre que era médico hablaba con los clientes de su hijo que estaba haciendo aventuras por Israel por Francia y ahora se llenaba de gozo y de honor le fracasó el juicio podía vivir con eso entonces la racionalidad de la ganancia se va a oponer a la racionalidad de la vida porque por vender soya y carne liquida los bosques del Brasil y mata al pulmón de la humanidad y nos morimos los seres humanos son dos principios la vida o la muerte no hay tres mi ética no es una ética de los valores ¿por qué? porque los valores valen no es una tautología los valores valen en tanto vayan al fin de afirmación de la vida y por eso el agua vale y vale un traje porque me cubre del frío y vale una mesa porque pongo los objetos a una cierta altura y entonces mi cuerpo está sentado y no me duele y todo lo que vale vale porque es alguna dimensión de la vida todo todo tengo un anteojo para ver mejor denme un ejemplo algo que no esté determinado en último término por la vida digo me voy a Acapulco a descansar lo hace para descansar para después poder trabajar mejor y vivir el descanso también es necesario para la vida ¿qué ejemplo me dan? entonces el fundamento es la vida y lo fundado es el valor entonces no puedo tener cosas fundadas como fundamento entonces mi ética no es de los valores Scheller o Husserl o todo el pensamiento analítico que hace mucha lógica sobre el deber y todo pero al fin habla de valer y no sabe lo que es el valor el valor es la mediación en tanto que es mediación para un fin y lo que tiene dignidad y no valor es fin la vida no vale se equivoca Agnes Heller una gran marxista pero se equivoca dice el valor de la vida no compañero la vida tiene dignidad no valor y Marx dice la vida y la naturaleza no tienen valor de cambio económico y no tienen valor de cambio porque son la fuente creadora del valor económico no valen entonces si no valen pues no valen no son más que el valor es la dignidad que crea el valor la vida humana y la vida de la naturaleza tienen dignidad y eso es absoluto mi ética es una ética de la vida lealme 700 páginas de mi ética de la liberación 98 mis clases aquí en el año 98 hace 20 años todos los capítulos empiezan con una frase que el puse al final pero todos los capítulos dice esta es una ética de la vida y entonces enuncio el tema del capítulo capítulo 2 esta es una ética de la vida y entonces enuncio el tema 2 ya sé es una ética fuerte porque es lo que está jugando hoy y Brasil nos da el mejor ejemplo es la vida o la muerte de la humanidad nada menos no es si somos más ricos más pobres si somos más felices o más infelices no estamos jugando si la especie humana sigue o desaparece como desaparecieron los dinosaurios hoy sale un artículo muy buen en la jornada sobre el hoyo que hizo en Yucatán aquel aerolito que cayó y tenía sufe y miren que notable parece que al caer produjo un frío inmenso muchos grados bajo cero y ya mató a muchas 70% de los vivos murieron en el frío y luego salió el azufre y una calor terrible y cubrió la tierra tres años se vinieron abajo todo el mundo vegetal y los dinosaurios que comían en forma vegetal eran vegetarianos la mayoría había muy pocos carnívoros se murieron todos no quedó ni uno fue la quinta etapa en que murió la vida en la tierra cuatro veces había estado antes y se aproxima hoy los científicos hablan desde que desde los surgimientos de el Homo sapiens empezó el Antropoceno C no una edad geológica que el hombre determinó no 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 solamente la atmósfera y y cambiamos la constitución física de la corteza si no empezamos a cambiar toda la flora la fauna todo eso hace doscientos mil años pero hace quinientos años surgió una nueve esto lo dice el gran profesor Alfater en Alemania maestro de Bolívar Echeverría gran filósofo mexicano que se nos fue hace poco hace cuatro o cinco años y ahí surge el Capit Lo C no la edad geológica del capital y estamos terminando ahora el capital ya mató el 25% de la selva de Brasil falta que la liquide todos y ya no vamos a respirar y el capital se impondrá y nos moriremos será la sexta vez que la vida se extingue no del todo nosotros venimos he dicho más de una vez de un pequeño animalito de 30 centímetros nocturnos que comía insectos en la época de los dinosaurios y fue creciendo y creciendo y se transformó en los primates y salimos nosotros vivimos en la época de los dinosaurios porque éramos nocturnos viviendo en las selvas calladitos comiendo hormigas y los dinosaurios esta basura ni nos comieron de nada que éramos y de ahí salimos y bueno de las cucarachas y ratones saldrá algo en el futuro después que nosotros hay llamas estirpadas el 75% la vez en la tierra y de paso la humanidad dramatizo si pero vamos por ese camino habría que tomar una decisión y quien la va a tomar si todo está en manos del capital si la ciencia está en manos del capital los militares están en manos del capital y hasta la política está en manos del capital porque usted no puede ser elegido si no hay un millonario que le paga su campaña y gana las elecciones por eso yo le decía ayer a la Aristegui que los partidos políticos reciban dinero en los más democráticos del mundo y si es mucho mucho es el dinero mejor utilizado ¿por qué? porque ahí tendrían que formarse los futuros gobernantes ah no que le quitamos el dinero a los partidos ¿quién le va a dar dinero? los millonarios y el partido ¿a quién va a servir? al millonario que le doy estamos apresados voy a decir a veces por ahorrar nos hacemos el araquiri no, no hay cosas que hay que gastar cuando son importantes igual que la universidad bueno les he dicho demasiadas cosas vayan ustedes asimilando lo que puedan y las demás leanla porque todo está escrito lo tengo escrito bien de lo que se trata son no de valores políticos sino de principios claro el ciudadano y el representante debería tener muy conocido esos principios pero no sólo en el nivel neocortical teórico estudié ética y entonces sé lo que es la ética hay que incorporarlo al sistema límbico que es el que ama odia y el que hace que yo haga y eso ¿dónde se hace? mire que bueno esta mañana un mail bonito me escribe una señora mire soy madre de tres niños y ayer escuchamos su diálogo con Laristegui como esposo tengo un hijo de 18 otro de 16 y otro de nuevo ¿cómo hago para enseñar en la ética? oís eso sí que es una pregunta que no me ha hecho ninguno del curso tenemos el grupo pero por ahí hasta ¿qué grupo de jazz funciona mejor? pero no hacen preguntas como esta y bueno le voy a contestar a la señora ¿cómo hacer para que el sistema límbico tenga más placer y gusto de cumplir los principios que de jugarse un partido de fútbol o ir a un a un baile ¿cómo hacer? entonces ahí hay que hay que realmente primero es el ejemplo pero después es el pensar el tema por eso que yo insisto no se da ética en ningún lado entonces ¿cómo queremos que no se corrompa la gente si no hay ningún curso de ética y uno bastante malo en la prepa y nada más y entonces ¿qué nos quejamos? no es por milagro que la gente aprende algo ¿se hace bueno porque sí? no entonces para que un principio impere significa que yo soy gobernante y pasa dice acá hay 30 millones para hacer tal obra muy bien a ver cuál es la obra cómo se hace que sea bueno llamemos a la gente todo y gasto todo mi tiempo y la obra se hace y se le quedó pegado con un billete en su mano no me corresponde eso yo estoy aquí para hacer la obra no tengo ninguna tentación de que se me quede en la mano ¿de dónde le viene esa posición? de un proyecto de un proyecto de vida de un proyecto de política y una concepción de la política pero eso pasa no en la política solo pasa en la medicina pasa en la ingeniería y pasa en el barrio y pasa todos los días la vida ¿cómo construyo una subjetividad ética? ¿cómo hago para que los principios vijan sean presentes? bueno la primero la verdad eso surge desde que uno nace no es por genes no hay un un gene ético se lo inserto y salió bueno no eso es por cultura por educación por el padre y la madre la familia el barrio los maestros ¿cómo yo empecé a concebir la vida como servicio? desde mis 8 o 9 años yo era parte de un movimiento de niños y juvenil y me acuerdo que tenía admiración por algunos jóvenes que movilizaban a los niños y era para mí un ejemplo de vida lo estaba pensando ayer mismo ¿no? y esa vida se me impuso como un ejemplo y quizás lo estoy todavía imitando ese muchacho que tendría 22 o 24 años y se ocupaba de organizar un grupito de niños que después se hacían jóvenes y adultos militantes en fin cada uno le toca su biografía la desgracia es que no hay muchos movimientos donde el niño el joven y el adulto primero porque después ya ya no hay reforma capte un proyecto de vida como servicio que es lo que dice el presidente en las mañaneras y él está hablando de su experiencia porque él era un priista estudió ciencias políticas en la UNAM y no sé si aprendió mucho no creo y ni si creo tampoco haya sido muy buen alumno no le sirvió mucho pero siendo muy joven 23 años y siendo priista se metió entre los indígenas allá en la Chontalpa en su tierra y se metió a trabajar con ellos y se descalzaba iba embarrado por por los arroyos y y los mismos indígenas decían es notable este joven tenía como 23 años y no era el primero que llegaba a las 5 de la mañana antes que los indígenas ¿de dónde le salió eso? quizás es su padre que tenía un negocito o vendía cosas y que como tal tenía que levantarse muy temprano y se acostumbró que ya no podía después dormir después de las 4 y media y 5 y lo hace toda su vida bueno pero ¿cómo se educa en los principios? sería un capítulo pedagógico yo ahora quiero indicar que los principios son juicios prácticos dice Kant y lo voy a criticar a Kant pero no en el primer principio sino en el segundo dice obra de tal manera eso de tal manera es el segundo principio que la máxima de tu voluntad quiere decir que si es voluntad es el sistema límbico es la voluntad es la afectividad máxima es un juicio práctico de la voluntad ¿cómo funciona el cerebro nuestro? yo veo la botella digo tengo sed y entonces digo quiero tomar agua ¿y qué hace que yo miren mueva mi mano? si yo soy paralítico pero recién ahora me da un ataque de parálisis y hace cinco minutos movía mi mano entonces digo tengo sed y voy a tomar y de pronto no puedo mover la mano me pego un susto ¿no? digo ¿qué me pasó? no puedo ese no poder es que hay una máxima del neocórtex que le dice que le dice a los músculos muévete así como tal le ordena e intenta el músculo a moverse y no se puede wow debe ser una experiencia muy fea que si me pasara bueno lo extiendo y lo tomo tanto podría hablar de esto porque de paso la botella está diseñada según el tamaño de mi mano y eso es un curso de estética y de diseño pero en fin he dado de todo también diseño el imperativo el que mueve mi cuerpo es una parte del cerebro que moviliza a otra y esos son un juicio Enrique mueve tu brazo claro lo estoy explicitando pero en verdad lo estoy diciendo porque yo extiendo mi mano ahora de paso el objeto este es imaginado según Kant y el encino lo conozco como no va a conocerlo si esto es real y entonces la realidad querido Kant pues es algo más obvio y al mismo tiempo lo que tú llamabas noúmenon es lo real que yo movilizo yo veo la distancia porque tengo dos ojos si tuviera uno no calculo bien la distancia el tener dos ojos y al mismo tiempo dos manos en este campo visual y un órgano de mi cuerpo como la mano tremendo como está articulada eso hace al homo sapiens pero a su vez claro el desarrollo cerebral y todo ¿no? entonces un principio es una orden que el cerebro da a sí mismo opera de tal manera que la máxima de tu voluntad para Kant la voluntad era la inteligencia práctica pero también incluía la voluntad quiere decir que es un acto del neocórtex pero también del sistema límbico yo quiero hacer eso y porque lo quiero se moviliza mi cuerpo que la máxima de tu voluntad devenga no dice devenga valga usa la palabra guilt no dice sea buena sino valga y eso es validez eso es el segundo principio no el primero pero sigamos con Kant valga como ley universal de tal manera que otro en mi lugar haría lo mismo y entonces sería bueno aquella máxima entonces Kant era un formalista ya voy a explicar después lo que es no considera aunque es notable él daba Kant siempre un curso de ética y le llamaba ética y nunca lo publicó y en ese libro si habla de la vida como el fin de los fines y nunca lo publicó entonces en Kant hay razones también para mostrar que él hubiera planteado algo muy semejante a lo que yo estoy diciendo pero no más que terminemos en ello es un juicio no teórico 2 más 2 es 4 es teórico es matemático no es geometría ni es las ciencias explicativas teóricas no es ni siquiera la filosofía como teoría de esos son principios teóricos pero un principio práctico es un imperativo que mueve mi voluntad el sistema límbico y también el neocortes articulado y Aristóteles lo tiene muy claro los principios prácticos no son solo teóricos son afectivos teórico es la ciencia el apisteme la en luz la contemplación pero la justicia da cada uno lo que le corresponde y dar a cada uno es un momento racional el que le corresponde dos le tengo que dar dos es un momento racional pero es dárselo y no le corresponde dos pero hay me cuesta y le doy uno el sistema límbico porque es egoísta tira y se guarda uno o los dos y ya la justicia no es meramente teórica es práctica y dice Aristóteles que interesante es tan actual la temperancia temperancia era una virtud clásica por la cual uno tenía dominio sobre el cuerpo sobre la gula sobre el placer sobre la sexualidad sobre el sistema límbico él decía esta actitud es la guardiana de la prudencia si yo tengo dominio sobre mis apetitos entonces no me voy a inclinar egoístamente a apropiarme el dinero del otro que me gusta pero como no es mío me disgusta y no lo tomo entonces de las tres cuatro virtudes de Aristóteles la prudencia es hacer un juicio adecuado con respecto a todos los demás pero eso también es afectivo si yo odio a alguien va lo voy a criticar lo voy a destruir cuidado yo podría odiar a alguien porque domina a otros y es injusto pero si yo domino a otros simplemente porque me está tapando el camino de mi proyecto entonces soy imprudente al liquidarlo porque elimino un amigo posible entonces lo que él llamaba temperancia es justamente lo que impide la corrupción la corrupción es lo contrario de la temperancia si yo soy ascético yo no no tengo mucho lujo como dice mire un hombre paradigmático es el expresidente de Uruguay como Mujica Juan Mujica es fantástico como así bueno Mujica ya les di el ejemplo pero se los doy de nuevo dice un jeque árabe me ha pedido comprar mi bochito por un millón de dólares porque lo quiere tener en un museo decir este era un bochito de un presidente latinoamericano además parece que el árabe era millonario entendía que era un bochito muy especial porque difícil que un presidente siga andando con su Volkswagen viejito y entonces le dijo le doy un millón de pesos por su bochito y que dijo el presidente del Uruguay eso es el ejemplo dice para qué quiero yo un millón de dólares dice primero me van a secuestrar para robármelo después dónde lo meto comprar una casa grande me dice porque la nuestra es muy chiquita tiene tres habitaciones pero la limpiamos la vieja como dicen en el sur a la mujer la limpiamos entre ella y yo así que si la casa es muy grande la vamos a pasar perdiendo el tiempo limpiando la casa es bueno que la casa sea chiquita la limpiamos rápido además hacemos la comida entonces para qué quiero yo un millón si soy feliz yo soy feliz produciendo flores y vendiéndolas un presidente que produce flores y las vende ese hombre quien lo va a corromper nadie le dice un millón dólares guárselo eso es problema yo no lo necesito soy feliz sin eso eso es el asunto si tuviéramos mucha gente así pues el país andaría cuidado de arriba pero también de abajo porque también los de abajo forman el corporativismo se venden para poder lucrar y vivir un poquito mejor a veces están tan mal es verdad que venden su voto y no se dan cuenta que al vender su voto pues vendieron por un plato de lentejas la herencia y entonces no son inteligentes bien principios yo después de muchas vueltas de 50 años de haberme con la ética llegué a la conclusión en el gran debate que tuve con Carl Otto Apple pueden ir a la computadora y ver quien es Carl Otto Apple es el maestro Habermas fundador de la escuela segunda de Frankfurt murió el año pasado se nos fue Carl Otto Apple un hombre magnífico hicimos un diálogo de 7 años en que nos reuníamos en Alemania una semana en México otra en Eichstead y después en Brasil y desde 1989 hasta el 2005 y tengo un libro yo ética del discurso de Apple y mi ética de la liberación ese diálogo es el más grande que yo he tenido con la cabeza más grande filosófica que hay en Alemania y lo cual es un honor pero al mismo tiempo se las doy como ejemplo porque ha sido el primer diálogo entre un filósofo absolutamente de primer nivel con un humilde filósofo latinoamericano pero que él me citó a su nivel eso es lo grandioso de Apple él no habló con un alumno para que lo repitiera él discutió conmigo porque quería aclararse de un tema y creía que yo podía hacerlo y discutimos y publicamos en Alemania y en castellano entonces no se imaginan ustedes este es el primer diálogo de un filósofo latinoamericano a ese nivel lo digo humildemente como Teresa de Ávila decía que la humildad es la verdad y entonces sé con quien he discutido y mucha gente me critica rápido porque ni entiende de lo que yo hablo con Apple es que descubrí el principio material porque nunca lo había planteado y como él lo fui descubriendo en su formalismo entonces aprendí de él pero lo situé dentro de mi pensamiento en un lugar muy específico y no en el fundamental descubrí cosas más fundamentales entonces fue un diálogo 1989 Freiburg Alemania dos semanas después de la caída del muro de Berlín y entonces ahí estaba Apple 40 profesores alemanes no doctorandos ni alumnos profesores yo estaba como un pobre en el circo diciendo y ahora me destrozan la experiencia más espantosa de mi vida todos los exámenes que he hecho en mi vida no valieron nada con respecto a las de 1989 y él se mandó su principio a priori formal del consenso y yo reaccioné ante él agarrando como tema un prólogo magnífico a su extraordinaria obra que se llama transformación de la filosofía pero le agarré el prólogo así no tenía que meterme en complejidades mayores que iba a ir demostrando en la obra de dos tomos yo me quedé con el prólogo y le hice un comentario con el prólogo pero no imaginaba años después como le apunté en el corazón y ese era el tema en la primera discusión con él pero yo lo planteaba desde Marx que lo tenía muy visto y sabía que Apple no lo conocía por más profesor alemán y no conocía tampoco Levinas el gran profesor francés entonces yo lo agarraba en mi argumentación y después me decía usted siempre me sale por otro lado y bueno maestro lo siento no lo he leído entonces nunca me pudo destruir porque yo me le escapaba como una angela y lo criticaba desde otro es un libro pesadísimo pero son 450 páginas del diálogo con Carlos Otto Apple del 89 hasta el 94 y mi ética el 98 es la mi respuesta Apple yo le iba contestando por pedazos pero le escribí una ética de 600 páginas respuesta a Apple así se toman las cosas en serio está traducida en inglés la obra y ya se roncha en Estados Unidos en la New School of Social Research que la gran escuela crítica de New York que fundaron los filósofos de la escuela de Frankfurt en Estados Unidos cuando el hitlerismo los expulsó hace dos años hicieron una semana entera de trabajar mi ética y hasta el director de la New School participó y ahora se va a publicar un tomo eran profesores del New School de Washington de New York que se trabajó una semana de Ethical Liberation de su profesor en este momento en inglés en la más crítica escuela norteamericana de filosofía ¿qué tal? ¿para qué lo digo? para decirle que ya tienen maestros compañeros y pueden apoyarse en ello en América Latina no en Europa y Asia solo ellos están ya superados están en un mundo que era el mundo que viene somos nosotros y entonces hay que tomar las cosas en serio bien voy a proponer tres principios y eso no nació de la nada siempre había pensado que había un solo principio el de Aristóteles es un principio como los fines y en general las éticas se construyen a partir de un principio pero Carlos Pérez la profesora tiene un texto muy interesante que dice no una ética también puede tener muchos principios dije yo ah ese es el tema y entonces después de mucho masajear porque el diálogo con Apple fue muy largo al principio no sabía yo cómo atacarlo porque era como una piedra y más bien me iba enterando de lo que él hacía y lo asimilaba y lo atacaba por acá y no funcionaba lo atacaba por allá y no funcionaba hasta que descubrí el tema que era otro principio del que él proponía pero a su vez asumí también su principio van a ver cómo y entonces descubrí lo que hoy llamo el principio material de la política que se basa en el principio material de la ética lo que me costó mucho explicar y que siempre se entiende mal qué significa material material no en el sentido físico opuesto espiritual sino material opuesto a formal y en la filosofía lo formal es el cómo se hacen las cosas y lo material es el contenido la materia de este curso es la filosofía política ¿entienden? es la materia claro si yo digo la materia de la mesa es la madera no es en ese sentido sino es el contenido del acto ¿cuál es el contenido del comer? es el digerir como dije un alimento que no soy yo que al digerirlo lo constituyo como mi cuerpo y entonces me alimenta el comer tiene como contenido la eliminación la asimilación de una materia para reproducir la materia que consumo entrópicamente por vivir al vivir yo consumo materia y energía y si no repongo la energía y la materia me muero entonces el contenido del comer es el digerir materia también el contenido del beber pero por ejemplo el contenido del abrigar ya no es una materia que incorpora mi cuerpo pero si también uso de una protección para no perder calor por lo tanto también impido la pérdida de energía material es el contenido del acto la ética tiene un contenido pero sobre todo la ética acantiana de la cual dependía la escuela de Frankfurt y Habermas en especial Habermas esto supone muchísimo porque claro esa ética no podía escribirse en 1979 había que tener todos los descubrimientos de Apple y de Habermas que se llama justamente la teoría de la acción comunicativa fue en el 82 entonces yo uso toda la terminología desde el 82 en adelante alguien que no conoce Habermas no entiende lo que digo yo soy muy actual no hablo de los de los clásicos los que te conozco los medievales los griegos los modernos eso están implícitos y me puedo referir pero el debate yo lo hago con los filósofos más importantes vivos y por ahí ya se me mueren y tengo que ir a otros más jóvenes porque ya se me murieron y entro va a venir en octubre Bembe un gran filósofo africano de los que está inventando filosofía la necropolítica y en mi tercer tomo incorpora a Bembe y hablo de la necropolítica y de la biopolítica contra Foucault y hay que estar actual pero desde América Latina yo puedo explicar a Morena y ayer hablé con la Aristegui Morena ¿cómo? un político un filósofo hablando de un partido que está en el gobierno ah usted entonces es un politiquillo no yo tuve un maestro que se llama Paul Ricker que escribió un artículo en un seminario que yo organizé en París y él asistió con 50 estudiantes latinoamericanos en 1963 y Paul Ricker habló la tache politique du philosophe por ahí habló en francés por ahí habló alemán por ahí habló griego por ahí latín por ahí hebreo por ahí itagnol en fin hay que conocer las lenguas porque si no tengo que esperar que me traduzcan la obra y estoy 15 años atrasado hay que leer las lenguas para saber lo que hoy está escribiendo un italiano un alemán un inglés y refutándolo en castellano y se traduce al inglés al francés y en mi página ustedes ven que hay bastantes cosas traducidas ya al inglés al alemán al italiano y entramos a discutir con los vivientes yo me voy por las ramas y me voy del tema bueno el último tema que traté era bueno sí pero justamente me parece bien que me sugieras otro camino la materia y la forma pero para Aristóteles la materia es la madera y la forma es la de la mesa y eso se llama justamente para practicar un poco de de esto la hüele materia y la morfe la forma pero no es eso esa morfe esa materia no es de la que estoy hablando sino que la forma es el contenido del acto y el último contenido posible de todo acto en la vida y entonces va a haber objeciones sobre las éticas materiales y me anticipo Habermas y Apple dicen la ética material por contenidos es particular porque las culturas están construidas en base a una estructura de valores lo material son los valores por eso es que yo me vuelvo contra los valores pero no porque se use por aquí la palabra valor valor sino porque estoy en contra de los kantianos en contra de Apple y de Habermas y fue una gran discusión a ver así por suerte son 10 no 5 bueno para ello lo material son los valores y como cada cultura tiene una organización distinta a los valores los aztecas tenían también como principio fundamental la vida el ser humano recibía el sol la vida el maíz se comía y recuperamos la vida pero ellos sacrificaron podían sacrificar al ser humano para que el sol saliera de nuevo el dios colibrí tenían la vida como finalidad pero el valor de la muerte también se ejercía en cambio los hindúes creen que no hay que matar ni un mosquito y ahí están las vacas caminando por la calle y nadie las toca en un paseo de la reforma una vaca se tira al suelo y todos tienen que dar vueltas porque no la pueden tocar eso pasa en Delhi entonces las culturas tienen organizaciones particulares de la materialidad y no son universales la única ética universal es la formal ya voy a explicar cómo pero entonces mi argumento es yo no digo que los valores de una cultura sea igual a la de otra sino que sí tienen valores distintos pero todos los valores de la cultura son maneras de reproducir de reproducir la vida y entonces son distintos como valores y como organización de los valores pero todas afirman la vida pero de distintas maneras entonces el principio vida es un principio universal y eso lo niega explícitamente Haber más Apple y todos los kantianos Rawls un gran ético de Harvard que murió hace poco también y entonces afirmar una ética material parece que es afirmar la ética de una cultura que organiza sus valores de una manera y esto sería por ejemplo la cultura occidental sería universal y yo no digo eso yo digo la cultura universal y de un pigmeo son dos culturas distintas pero las dos organizan la vida y la vida funda todo lo que tiene valor en ellas y ese es el principio entonces el principio de la vida se enuncia muy fácil debemos es un imperativo debemos en comunidad no individualmente más allá de la modernidad individualista del liberalismo de Hobbes de Kant y hasta de mismo Habermas que va a hablar en la política del ciudadano yo voy a hablar del pueblo que tiene ciudadanos pero el pueblo es el colectivo de la realidad política debemos en plural afirmar la vida no sólo de nuestra comunidad sino de toda la humanidad y al decir esto estoy diciendo de que hay un cierto vitalismo de derecha como por ejemplo el nazismo que afirmaba la vida de los alemanes o de los arios pero mataba la vida de los judíos ah no no es universal es de toda la humanidad pero hay que agregar y de la naturaleza eso no estaba en el 98 aunque se suponía pero ahora está más fuerte hay que también afirmar la vida de la naturaleza y de la comunidad ese principio debe regir todos los actos políticos debe inspirar todas las instituciones y cuando el presidente dice no lo que pasa que Morena puede ahora empezar a tener proyectos particulares y no los nombro un senador tal y una presidenta tal de un partido no lo no hay que nombrarlo y lo critica porque cada uno tiene un proyecto propio y entonces choca con el proyecto del otro pero una cosa tenemos como proyecto común el servicio de la vida del pueblo si la tuviéramos no hay choque posible estaríamos trabajando en lo mismo si hay choque es porque hay egoísmo porque estás afirmando tu vida contra la vida del otro y no sirviendo al pueblo esto lo dice de una manera natural el presidente y entonces en ese punto yo digo el hombre acierto y como dice Paul Ricoeur es la tash es la responsabilidad del político hacer la crítica y la autocrítica de la política mostrando los aciertos y cuando haya desaciertos lo siento lo diré como autocrítica no soy ideólogo o es decir no acepto las cosas eso se produjo una discusión entre los jóvenes hoy como el profesor ha negado que se haya método para elegir los dirigentes de un partido que sea por encuesta digo miren cuidado una encuesta bien hecha es casi imposible ay es que usted está oponiéndose lo siento hay que argumentar mejor para ver si se puede pero si no se puede no hay que hacerlo entonces la política sirve yo lo que estoy enseñando aquí es para el pueblo mexicano no para mis alumnos solo porque esto tendría que ser la teoría de lo que está pasando hoy y por eso yo voy a hacer un curso van a ver ustedes cómo va a funcionar porque ciertamente el gobierno actual no es revolucionario y en la facultad tenemos extrema izquierda trotskistas marxistas leninistas zapatistas que dicen no esto es un reformismo no critica el capitalismo no sirve para nada hasta algún dirigente llegó a decir está descerebrado guau y es filósofo digo compañero tranquilo los principios primero es el material el único que hablé el segundo es el formal democrático pero el tercero es la factibilidad hay que hacer lo posible no y sin principio no no con principio lo cual es más difícil todavía y entonces eso va a explicar de que podamos aceptar un gobierno no perfecto nunca habrá un gobierno perfecto no habrá nunca y el que lo cría es un iluso o es un ángel o es un dios o es una piedra pero el ser humano la condición humana es falible ningún sistema perfecto unos son más posibles otros menos con principios y ahí se abre el ámbito de lo que está pasando y el filósofo ayuda termino porque ya pasa el tiempo cuando uno va a Atenas voy a ser el enocéntrico uno ve las ruinas del liceo muy bonitas altas muy cerca de la acrópolis donde estaba el centro político y de los dioses ahí estaba Aristóteles lo que y los alumnos de Aristóteles estaban tan cerca de la acrópolis que para charlar entre ellos daban vuelta a la acrópolis había un camino que se llamaba el peripatos peri dar vuelta patos los pies no las patas los peripatéticos o es decir ellos estaban viendo el acrópolis donde estaban los dioses y donde estaba toda la organización política discutiendo sobre lo que acontecía no sobre Aristóteles teórico pasa acá una licencia en filosofía no sirve para nada hay que ser filósofo la licencia de paso de paso pero eso no me acredita nada así que yo estoy cumpliendo las consignas de Platón y Aristóteles cuya filosofía estaba en el corazón de la polis yo estoy en el corazón de la polis aunque nuestras polis es enorme y uno no sabe donde está su corazón bueno seguimos gracias